Ojalá 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 que la lluvia Deje de ser milagro Que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna Pueda salir sin ti Ojalá que la tierra No te bese los pasos Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no puedas Jocarte mil canciones Ojalá que la aurora No dé gritos Que caigan en mi espalda Ojalá Ojalá que tu nombre Se le olvide esa voz Ojalá las paredes No retengan tu ruido De camino cansado Ojalá que el deseo Se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno De difuntos y flores Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos Y en todas las visiones Ojalá que no pueda Jocarte mil canciones Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de Kiev Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos Con todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte mil canciones Ojalá que no pueda Tocarte mil canciones Tocarte mil canciones Ojalá que no pueda Tocarte mil canciones